Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Generación Baby Boom. Realmente la generación que conforman esta denominada generación Baby Boom son las personas que tienen alrededor de 60 años y no cabe duda, a mi juicio, que tienen más respeto a educación y saber estar que muchos jóvenes actuales. Y esto se debe a muchísimas causas. Básicamente que hace aproximadamente 40 o 50 años había una educación mejor, un respeto que se aprendía en las propias familias en general y la vida pues era de otra forma. Y esto pues ha degenerado y actualmente tenemos una sociedad pues mucho más violenta, mucho más agresiva, mucho más irrespetuosa que la que había por ejemplo en los años 60, 70, 80 del siglo XX. Por otra parte los que componen la generación Baby Boom son los que mejor se han adaptado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y también hay que poner sobre la mesa que una considerable parte de los jóvenes creen que no van a llegar nunca a ser mayores, a ser viejos, pero lo serán y antes de lo que se creen porque el tiempo pasa más rápido de lo que mucha gente piensa. Por tanto hay que poner, diríamos, varias cosas muy claras, hay que expresarlas. Primero, no se debe infravalorar a los Baby Boomers ya que pues son personas muy útiles, lo han sido y lo seguirán siendo y también pues tienen muchos conocimientos y aportan muchísima experiencia de vida. Por lo tanto ya veremos lo que hacen los jóvenes cuando lleguen a ser mayores. Quizás entonces también estén sobrepasados por los nuevos desarrollos tecnológicos, los nuevos inventos científicos, etc. En cualquier caso lo que parece evidente es que todo esto hay que tenerlo en consideración. Además hay otra cuestión muy importante y es el tema de la gerontofobia, que es el odio o desprecio a los mayores, algo señalado por ejemplo por Adela Cortina y otros filósofos o filósofas o pensadores. Y existe mucha gerontofobia en la sociedad actual, en pleno 2022, en España y en el mundo en general. Me voy a referir más bien a España, pero es algo que creo que es extensible a toda Europa, insisto, y a todo el resto de los países. Y esto sucede porque parece que solamente se puede ser útil si se es joven y es totalmente falso. Ya decía Aristóteles que los jóvenes no tienen experiencia porque han vivido poco y en cambio las personas maduras o mayores tienen mucha más experiencia de vida porque han vivido más tiempo. En efecto, diríamos que en esta vida todos somos valiosos, independientemente de la edad que se tenga. Y eso es algo que por lo visto hay que decirlo millones de veces para que la gente lo comprenda, lo entienda o recapacite o piense sobre ello. Porque si nos quedamos en un plano muy superficial, aparentemente parece que no hay gerontofobia, pero sí existe y muchísima. Por lo tanto, hay que suprimir esa gerontofobia porque todos somos valiosos, todos aportamos conocimientos, experiencias, sentimientos, sensaciones, ideas, pensamientos, etc. Por lo tanto, hay que respetar a todos absolutamente. Yo diría que incluso más. Hay que respetar más incluso a las personas mayores, si cabe, porque están probablemente en la última etapa de su vida, como es lógico, por otra parte, pero a eso llegaremos todos. Y eso parece que hay gente que no lo quiere reconocer o no quiere pensar en ello, pero es una realidad evidente y demostrable. Por lo tanto, insisto, pues hay que cambiar las mentalidades en nuestra sociedad para que haya una sociedad mucho más solidaria, mucho más justa, mucho más equilibrada, en la que se piensen con profundidad las cosas, que no se piense de manera superficial, como es bastante habitual. Por supuesto, no cabida de que hay muchos matices en las relaciones humanas, en la vida, en las situaciones, en las mentalidades, eso es algo incuestionable, pero eso no supone que haya que intentar marginar a los mayores, dejarlos metidos en residencias a su aire, realmente en residencias que en muchos casos son como un apeadero de mayores, donde se dejan y están hacinados en muchos casos, por desgracia, o en algunos casos, y todo eso tiene que cambiar, tiene que transformarse. Luego también la atención a todas las personas, la atención médica, tiene que ser igual para todos, no más ventajas para las personas jóvenes en la atención médica y menos para las personas mayores que se supone ya que les quedan relativamente menos años de vida o pocos años de vida. Eso tampoco es lógico ni es de recibo. Y por eso están los derechos humanos, que hablan del valor de la vida y que hablan también del derecho a la vida, se tenga la edad que se tenga. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.